Pues sí, todo se tiene que terminar en cualquier momento, pero pues con esto le decimos adiós. Música De un rinconcito en la sierra, al que llamar la vainilla, Buscando mejor futuro, salió una familia un día, Para orgullo de mi tierra, su nombre en lo alto pondría. Música Llenos de fe y de esperanza, y con tantas ilusiones, Música Dejaron tierra y laberanzas, para ofrecer sus canciones, Con ese estilo tan suyo, conquistaron corazones. Música Fueron conocidos, pronto los cervantes, cantando lograron salir adelante, Y lucharon juntos, tanto tiempo unidos, y hoy estamos tristes pues Jaime se ha ido. Música Música Se entristece la viguela, llora también la tambora, Siempre tendremos presente, que a Jaime llegó la hora, Música A causa de un accidente, cuando salía de Sonora. Música 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 Y el año 97, siempre en la mente tendremos, a Jaime con sus canciones, siempre lo recordaremos. Música Música Para no volver, lo recordaremos, con lindo amanecer. Música 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 Música